Muy bien, bueno, pues hemos contratado nuestro dominio, nuestro hosting, hemos contratado Optimist Press y lo hemos instalado, hemos instalado WordPress también y ahora la tercera herramienta que te quiero contar es, y la que necesitas, es un autorrespondedor. ¿Qué es un autorrespondedor? Un autorrespondedor es una herramienta que te permite hacer lo siguiente, es una herramienta súper potente y es súper rentable, es muy rentable. Mira, el autorrespondedor lo que te permite es hacer lo siguiente, te permite que una persona cuando te deje el email porque le interesa descargarse un recurso gratuito tuyo o acceder a ciertas partes de tu blog para leer cierto artículo y te dejan el email o te dejan el email en la newsletter porque han puesto, han visitado tu página web y han visto, han visto, mete aquí el email para estar informado de nuevas novedades y tú tienes un contacto. ¿Sabes lo que sucede? Con este tipo de herramientas, con los autorrespondedores, lo que te permite es escribir los emails una vez y programarlos para que cada email, el email que tú hayas escrito sea enviado a la persona que se da de alta un día después de haberse dado de alta, tres días, siete días después de haberse dado de alta, un año después de haberse dado de alta, ¿qué es lo que nos permite hacer? Nos permite ahorrar muchísimo tiempo porque los emails los escribimos una vez y sin embargo los programamos y por otro lado los programamos ya no hace falta que estemos detrás del sistema y que no nos preocupemos de nada más. Es decir, ya te explicaré cómo funciona todo esto, cómo se hace paso a paso, pero el autorrespondedor me permite en definitiva crear una relación poco a poco en piloto automático con ese potencial cliente que nos acaba de conocer, que acaba de entrar en nuestro mundo para que al final, de manera natural, invitarle a que nos compre o a que reserve una sesión de ventas uno a uno con nosotros. Así que vamos allá. Bien, yo te mando ahora después mi enlace, un enlace para acceder a esta página web. Bien, lo que vamos a hacer es irnos a GetResponse, vamos a poner GetResponse.com index barra JosueGadea y así vais a ser afiliados míos. Entonces, nos vamos aquí, abajo tenéis el enlace donde podéis hacer clic, nos vamos a GetResponse y ahora en GetResponse lo que vamos a hacerle, vamos a darnos de alta. Tenemos 30 días de prueba. Ya te digo que esta herramienta cuesta aproximadamente unos, para menos de mil contactos, creo recordar, o dos mil, os creo recordar que son 10, 12 euros más o menos y tenemos 30 días de prueba gratuitos. Por lo tanto, lo que tienes que hacer es lo siguiente. Vamos a ir, yo voy a abrir una ventana nueva. Y lo que vamos a hacer, este proceso no lo voy a completar contigo porque yo ya estoy dado de alta y por lo tanto no lo puedo completar, pero vas a poner aquí tu nombre, tu dirección de email, vas a elegir una contraseña que tienes que, como te dice aquí, tienes que usar por lo menos 6 caracteres, combinar letras y números, minúsculas y mayúsculas y usar algún carácter especial, como por ejemplo la arroba o el paréntesis, lo que tú quieras. Entonces le vas a dar a SignUp y otra vez vas a recibir en tu email un email de confirmación. Cuando lo recibas, podrás entrar, te vas a GetResponse y ya podrás entrar, vamos a entrar, ya pincharemos aquí el login, pondrás el email y la contraseña que has puesto y ahí ya te meterás. De aquí no hace falta que toques nada porque ya te explicaré cómo configurarlo y sobre todo lo que vamos a ver es cómo automatizar una cadena de emails que le haga hacer a las personas, bueno, primero, en primer lugar nos han conocido, pero luego de manera muy natural y aportándole mucho valor le vamos a invitar a que o bien nos compren nuestros productos o bien reserven una sesión con nosotros para ver de qué manera le podemos ayudar en el caso de que vendamos un servicio. Así que en este corto vídeo es para eso, solamente tienes que contratar GetResponse, es gratuito, es rentable, yo te recomiendo que lo hagas, bueno, el que es gratuito, el periodo de prueba, los 30 primeros días, hazlo porque es la herramienta más rentable, se paga sola, si la trabajas mes a mes, esta herramienta, este y las demás se pagan solas. Así que te animo a que lo hagas y nos vemos en breve. ¡Hasta luego! ¡Adiós! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!